Aquí tenemos la funda protectora para el tablet Lenovo P8. La funda tiene función stand, doblando la tapa en tres partes, y también tiene cierre magnético, como se puede ver aquí en el borde. Si soltamos, cierra. Entonces el acabado está todo totalmente construido en plástico. El acabado, tanto en el frontal como en la trasera, simula una textura tipo piel, los bordes en cambio son lisos, que es lo que da la estructura sólida al tablet, y el interior es como de una especie de felpa o de gamuza suave para no dañar el tablet. Y vemos que tiene los orificios necesarios para la cámara, para los conectores y los distintos botones. Vamos a ver qué tal le encaja. Gracias. 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 Se apaga automáticamente la pantalla y al abrir, gracias a la función magnética, se enciende. Gracias. 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 Gracias.